Hola, buenas tardes a todas y todos, compañeros diputados, a las personas que nos siguen en las redes sociales. Como hemos venido compartiendo con ustedes Acción Nacional, hemos impulsado este seguro de desempleo. Que este seguro de desempleo hoy por hoy no sea una política pública a criterio o de temporada, sino que se convierta realmente en un derecho constitucional que puede tener todo trabajador que regularmente esté prestando sus servicios y que haya sido continuamente un prestador de servicios. Entonces, para nosotros es muy importante apoyar esta iniciativa, porque es una iniciativa que va a proteger a las familias mexicanas, que va a atender las necesidades de las familias mexicanas y que les va a dar un soporte para superar cualquier situación o contingencia económica y más cuando deriva de un tema de salud. Hemos vivido una época muy dura. Creo que la pandemia a todos nos ha mermado en alguna forma. Algunos hemos perdido familiares, amigos, conocidos. Muchas empresas disminuyeron su capacidad de producción. Muchas personas se quedaron sin empleo. Muchas personas disminuyeron su capacidad de ingreso. Y derivado de eso, bueno, hemos tenido grandes problemas en mover a nuestra economía. Aunado al hecho de que no hubo realmente un estímulo fiscal o un apoyo económico para las empresas y para poder sostener el empleo, consideramos que la experiencia de la pandemia, la cual nos ha venido a enseñar muchas formas de relacionarnos, de trabajar, de hacer negocios, de llevar acuerdos y también nos ha llevado a replantear las formas en las cuales gobernamos, las formas en las cuales garantizamos los derechos y las facultades de los ciudadanos. Entonces, esta iniciativa del Seguro de Desempleo realmente es una iniciativa innovadora, de primera, de vanguardia. Países, otros países de nuestro entorno, pues ya tienen este tipo de plataforma jurídica y este tipo de plataforma constitucional para los trabajadores. Entonces, llamo a todos los diputados y diputadas de este Congreso a sumarnos a esta iniciativa, porque si bien es cierto, es una iniciativa que ha impulsado Acción Nacional, es una iniciativa que realmente no tiene color ni tiene ideología, es una iniciativa que procura y defiende y tutela los derechos de los trabajadores y consideramos que con esta iniciativa no solamente vamos a procurar un derecho de un trabajador, vamos a ayudar a millones de familias mexicanas y vamos a mover la economía. Esta es una manera de mover la economía, de promover el gasto público y de fomentar la tranquilidad de muchas familias mexicanas. Y que no queda a discreción, a discreción de un gobierno en tránsito, a discreción de un funcionario, sino que sea un derecho que nos tutela desde nuestra Carta Magna. Es quantum.